Esta es una placa amplificadora de audio monocanal. Tiene unos bornes que permiten conectar una fuente de alimentación, una salida de audio o altavoz y puntos de conexión para la entrada de audio. Todos estos puntos están interconectados por un circuito electrónico. En este vídeo vamos a ver cómo crear una placa similar a esta. Los materiales que vamos a emplear son un trozo de madera de contrachapado de un centímetro de grosor de 10 x 7 cm, chinchetas, un interruptor, bornes de conexión, cables flexibles de diferentes colores, cuatro terminales redondos, un condensador electrolítico de 220 microfaradios a 16 voltios, dos resistencias eléctricas, una de 330 ohmios y otra de 2,2 kilohmios, un diodo LED, un transistor C2625. A mayores necesitamos martillo, pistola de silicona, un cúter, destornillador, regla y un par de alicates. Este es el esquema del circuito que vamos a construir. Tenemos una entrada de audio, una fuente de alimentación de 4,5 voltios y una salida de sonido ya amplificado. El que se encarga de la tarea de amplificación es el transistor. Para que el circuito funcione correctamente vamos a necesitar una resistencia de 2,2 kilohmios y un condensador electrolítico. A mayores vamos a añadir un interruptor y un LED que se iluminará cuando el circuito esté encendido. La resistencia 2 de 330 ohmios es necesaria para que el LED no se queme. Empezamos marcando los puntos donde más tarde colocaremos las chinchetas. Estos puntos se distribuyen en dos filas, espaciados entre sí tal como ves en la pantalla. En la primera fila marcamos 5 puntos, situados a un centímetro del borde superior. La fila de abajo incluye 3 puntos y estarán a unos 4 centímetros del borde. El siguiente paso es dibujar el esquema en la madera. Yo utilicé color azul para los componentes electrónicos y amarillo, verde, rojo y negro para los cables de conexión. Para que te sitúes un poco te diré que en los puntos extremos colocaremos los terminales de entrada y salida de audio. Y en estos 3 puntos colocaremos el transistor. Por eso los indico con las iniciales de base, emisor y colector. Aquí irán los bornes para la fuente de alimentación. Y el último de los puntos nos servirá como unión entre la resistencia y el LED. El primer paso de la construcción será eliminar la parte aislante de los terminales redondos. Utilizamos dos alicates que nos permiten agarrar con fuerza a la vez que tiramos hacia los lados. Repetimos el proceso con los otros 3 terminales. Previamente a la colocación hemos medido la longitud de cable necesario y lo hemos pelado unos 3 centímetros en cada extremo. Uno de los extremos lo enrollamos en una chincheta. Le añadimos un terminal redondo y pinchamos en uno de los puntos que funcionará como terminal de salida de audio. En el otro extremo colocamos una chincheta y la clavamos en el punto del colector del transistor. Repetimos el proceso de medir el cable y pelar sus extremos. Uno de estos extremos lo unimos a una chincheta y la clavamos en el punto del emisor. Unimos el extremo libre del cable verde con un extremo del cable negro y enrollamos ambos en la misma chincheta. A esta chincheta le añadimos otro terminal redondo. Este será uno de los terminales de entrada de audio. Medimos y pelamos los extremos del cable rojo. Enrollamos uno de ellos en una chincheta y le añadimos un terminal redondo. De esta forma ya tenemos el segundo terminal para salida de audio. Ahora vamos a colocar las tres chinchetas que nos faltan. La primera lleva unido el último de los terminales redondos que funcionará como entrada de sonido. Las otras dos chinchetas se clavan. Una en el punto de la base del transistor y otra en el punto intermedio entre la resistencia 2 y el led. Para colocar el led ten en cuenta la polaridad. La patilla larga es el positivo, también llamado ánodo, y la patilla corte es el negativo o cátodo. En este caso la patilla positiva va a la derecha y la negativa a la izquierda. La resistencia 2 es de 330 ohmios y se identifica con las dos primeras bandas de color naranja y la tercera de color marrón. Las resistencias fijas no tienen polaridad, por lo tanto no importa hacia qué lado coloques las patillas. Fíjate que los extremos queden bien unidos por las chinchetas. Al igual que el led, el condensador electrolítico tiene polaridad. La patilla larga es el positivo y se coloca hacia la derecha, y la patilla corta es el negativo, que va hacia la izquierda. La resistencia 1 es de 2200 ohmios. Por el código de colores se identifica con tres líneas rojas. Doblamos la resistencia en forma de U y colocamos sus patillas entre la base y el colector. Para colocar el transistor debemos saber a qué corresponde cada una de sus patillas. En este caso tenemos base, colector y emisor. Si te fijas, previamente ya hemos colocado las chinchetas en el orden correcto. De esta forma es muy fácil unir el transistor. Con un martillo clavamos fuerte las chinchetas para sujetar correctamente todos los elementos. Unimos el extremo libre del cable rojo a uno de los orificios del interruptor. Medimos y pelamos el otro cable rojo y lo unimos al orificio libre. Hay muchos tipos de interruptores, así que la manera de unirlo a los cables puede variar, pero siempre será una tarea sencilla. Unimos el cable rojo y negro a los correspondientes bornes de conexión. Por último, usamos silicona caliente para unir el interruptor y los bornes de conexión a la base. Esta es nuestra placa amplificadora de audio. Ahora solamente nos falta probarla. ¡Gracias! 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 Y todos los días menciono hasta hoy el encuentro con los hijos. ¡Gracias! Es impactante, absolutamente transformador. Pero luego el encuentro con los alumnos porque claro, un profe construye su vida profesional sobre encuentros con otros seres humanos. Mi profesión de maestra, el encuentro, fíjate, estoy por decirte hasta con los lectores de los libros que ven cosas que yo no veía y que... Es que no me puedo dejar nadie en el tintero. Mi vida es ancha. Todas las personas que tienen ese privilegio de tener una vida ancha, tenemos que tener, gracias a Dios, y el gran encuentro que se encuentre con uno mismo, yo estoy en proceso como todo ese lugar. ¡Gracias! 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 Es un encuentro maravilloso la verdad y eso, la fe es también un gran encuentro. Acabas de mencionar algo que... Perdona, y aquí me dejaré el tintero. ¡Gracias! 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 ¡Susac! ¡Gracias! 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 Puedes usar este circuito para practicar soldaduras con estaño. Previamente al vídeo, realicé un amplificador de prueba y utilicé las chinchetas como puntos de soldadura. Al tener una gran superficie, resulta muy fácil soldar sobre ellas, siempre y cuando las hayas calentado previamente con el estañador. Si las chinchetas están frías, el estaño no se pegará. No es posible soldar sobre cualquier chincheta. Esto dependerá del material con el que está fabricada y de los diferentes aleantes que puede incluir el esteño de soldar, como por ejemplo, plomo, antimonio, plata, bismuto, etc. Te recomiendo hacer una pequeña prueba antes de empezar. En la mayoría de los casos, te resultará fácil soldar sobre chinchetas de hacerlo latonado.